Y luego de la instalación de las nuevas sesiones del Congreso de la República y el discurso del Presidente Santos, Carolina Bustamante nos tiene más detalles. En directo, Carolina, muy buenas noches. Julio César, televidentes, muy buenas noches. Bueno, como mentiroso, lejano de la realidad y desconcertante, resultó para los congresistas y senadores de la República el discurso del Presidente Juan Manuel Santos. Pues uno de los temas más importantes y de los que más esperaba que el Presidente hablara el día de hoy era el de paz y precisamente de desescalamiento del conflicto, pero pues esto no se dio. Y por esto, algunos representantes mostraron su descontento con el discurso del Presidente. Escuchemos lo que dijeron. Habla el Presidente Santos de una paz abstracta, de una paz en genérico, cuando estamos viviendo un momento decisivo en el proceso de negociación con las FARC. Yo esperaba dos pronunciamientos. Las medidas concretas de desescalamiento en aras de la reciprocidad que ha anunciado frente al cese unilateral al fuego. Y en segundo lugar, alguna información sobre el ELN. Bueno, y un rosario de mentiras realmente frente a los logros en el campo social. Que venga a decir que hay un gran avance en la Colombia educada, cuando esta ministra no ha señalado ni ha desarrollado ninguna política clara y contundente en el sector de la Colombia rural educativa. Que venga a decirnos también que hay un avance en salud cuando sabemos que hay una interpretación distorsionada de la ley estatutaria de salud es inadmisible. La verdad es que yo me quedé esperando un discurso mucho más autocrítico porque sabemos que ha sido muy difícil y mucho más decisivo en términos de las medidas concretas para desescalar el conflicto. Yo creo que el gobierno está en una deuda social terrible. Nos preocupa también el tema de paz. Muchísimas generalidades, pocas concreciones, pocas propuestas en concreto. La agenda legislativa que anuncia nos parece bastante riesgosa para los colombianos. Lo que tiene que ver con el proyecto de ley sobre las cidres, lo que tiene que ver con el Código Nacional de Policía. Bueno, muchísimas de las reformas que se han anunciado nosotros vamos a tener que estar muy atentos porque pueden ir en contra de lo que se necesita. La ley de presupuesto nos preocupa que va a haber un recorte presupuestal y como siempre en Colombia se recorta en los rubros sociales, en materia de salud, de educación, de vivienda, de generación de empleo. De igual forma, la senadora Claudia López pues asegura que comprometerse el presidente Juan Manuel Santos a disminuir las emisiones de carbono en un 20% en Colombia resulta mentiroso. Cuando la priorización de la minería en el país ha dañado tanto al medio ambiente y en cuanto a la reforma agraria, pues considera que también su información es mentirosa y que este en realidad no beneficia a los campesinos. Absurdo que el presidente diga que está comprometido con una gran reforma agraria, cuando lo único que le ha presentado al Congreso es un proyecto llamado CIDRES para reglamentarle y arreglarle el problema de la tierra a los terratenientes ricos a costillas de la tierra para campesinos. Entonces, si esa subición de reforma agraria, pues francamente, ni en materia agropecuaria, ni en materia ambiental, ni en otros temas de salud, el presidente realmente me parece que ha dicho más verdades a medias o claras mentiras. Gracias. El presidente Santos hace una invitación a la oposición para que opaya el proceso. ...de la bancada y yo escribí algunas cosas en Twitter y vamos a hablar más tarde en esta plenaria. Y les informaremos oportunamente de nuestro proyecto de pensiones. ¿Por qué no hablar de la paz, presidente? ...de sus planteamientos. Presidente, ¿por qué no hablar de la paz? ...estimados amigos periodistas. Bueno, Julio César y televidentes, esta es la información que les reportamos desde el Congreso de la República, recordándoles pues que hay un ambiente descontento frente a las declaraciones, frente al discurso que entregó el presidente Juan Manuel Santos hoy 20 de julio, día de la independencia del país. Soy Carolina Bustamante, continúe usted con más información en Noticias Capital. Muy buenas noches.